del plantel de Boloña le dio la victoria al equipo italiano por 2 a 1. Triunfo del Atlético Madrid, una estupenda victoria del conjunto de Arrigo Saki, jugando como visitante en la capital de Bulgaria frente al CSKA de Sofía. Fue 4 a 2 en el primer tiempo, marcaron a los 40 el italiano Torrici y a los 42 Kiko. A los 7 del segundo tiempo, una grosería del arquero español Jaro le permitió a Genchev recortar la diferencia. Pero a los 28 minutos, otra vez, el conjunto colchonero tomó una ventaja de dos goles con el cabezazo de Roberto. Se fue expulsado Santi por doble amonestación en el minuto 30, presionó el CSKA ante el aliento de 22.000 espectadores en el estadio del ejército búlgaro, descontó Naydenov, pero al final Kiko, casi sin ángulo, sacó el zurdazo, superó la valla de Ivanov y el Atlético con Yamot jugando como titular y el Mencho Mena entre los suplentes prácticamente asegura su pasaporte.